El día de hoy, pues vamos a ver algo sencillo Ya que, pues es sencillo pero pienso es indispensable también para quienes, sobre todo para quienes van empezando Pues conocer algunos minerales, conocer Algunas piedritas Ver que hay Pues hay muchísimas, muchísimas piedritas Esta por ejemplo está del lado, digamos del lado opuesto, pero miren es una geoda Entonces, pues algunos sin duda alguna sabrán más que yo, mucho más que yo Yo solamente, pues en sí sé lo básico, los nombres, a veces la procedencia Pero pues sabemos que todos los minerales tienen sus fórmulas químicas, tienen sus composiciones Lo cual, de eso sí yo no sé Pero, pues al menos que conozcamos lo básico de algunos minerales y que veamos las formas que puede haber También si gustan aportar los que están mirando y saben más que yo, pues se los agradeceríamos Se los agradeceríamos aquí en el canal Que nos compartieran datos, que nos compartieran Pues puede ser, por ejemplo Por decir algo, verdad Estas rodocrocitas Que son de Argentina Pues personas, si hay personas que nos están mirando De ese país Pueden comentarnos, verdad Si están cerca de los lugares donde Donde la sacan O si allá Por decir, hay mucha, verdad Puede ser que haya muchas y más Y a buenos precios O de mejor calidad Ya que estas que yo tengo, pues Son bonitas Pero no son de la mejor calidad Son término, digamos Término medio Calidad media O quizás calidad baja Pero Acá en México Pues no No sé Si se consiguen Pero no tanto Y no a tan bajo precio Por ejemplo Estas son Rodocrocitas De Argentina Y si vemos Pues hay varias Formas varias Y todas son cabujón Los poquitos tutoriales Que hemos visto hasta el momento De De como engarzar en cabujón Pues Nos sirven para esto Y acá Acá por ejemplo Tenemos Bueno Si va a decir Acá tenemos las labradoritas Pero Aquí tenemos por ejemplo Un Black Star O Zafiro Estrella De buen tamaño De este por ejemplo Yo desconozco La La procedencia O el lugar de origen Tenemos estos corindones También Pueden ser de Afganistán Pero en si Específicamente Por ejemplo Desconozco Su origen Exactamente Y también Aquí solamente Tengo estas dos Son piedra del sol O Sunstone Por ejemplo De estas Cabe decir Que Pues hacen la imitación ¿Verdad? Que es la Venturina café Ya ahora Pues ya también Hay imitación De Venturina azul Venturina verde Ya hay mezclas Entre Venturina café Y azul Pues ya Pero esas Pues son Digamos De laboratorio O artificiales Pero la original O la natural Pues es esta Piedra sol Que también Desconozco su La localidad O el origen Como les decía No sé mucho Solamente a veces Se los nombres Solamente Al de algunas Es sus Su origen O su localidad Por ejemplo Estas son Labradoritas A mi Yo creo que O hasta donde sea Labradoritas Hay en muchos lugares Miren Hay de varios tonos Y De varias calidades Aquí está Un azul Estas tengo Varias Todas son En cabujón También Hay pequeñas Hay unas Esta está Grandota Estas Por ejemplo Algo muy importante Que últimamente Yo he visto En Facebook Sobre todo Pues que Ponen Labradorita Y ponen Origen India India Pero en sí Yo siento Que a lo que hacen Referencia Al decir Origen India Que quiere decir Que de allá La trajeron O que allá La trabajaron Pero en sí No es de India Sino que en India Trabajan Pues muchos Muchos cabujones O muchas piedras Las trabajan En ese lugar O en ese país En India En sí Labradorita Hace Alusión Hace alusión A la isla De Labrador En Canadá Que fue Yo creo Hasta donde Sé El primer lugar Donde se Encontró Esta piedra Pero como les digo Me parece Que hay Que hay en más lugares Labradoritas También tenemos Ojo de Tigre Tenemos algunos Ojos de Tigre Este también No sé si sea De México O de África No sé bien Del El país Lo que sí sé Es que hay Ojo de Tigre Este Que es el Como amarillito O café También lo hay Lo hay rojo Que le llaman Ojo de Buey Y también lo hay En azul Que es el ojo De halcón Y últimamente Ese yo no sé O no creo Que sea natural Pero es uno Que es verde Que es ojo De Tigre Verde También Por ejemplo Tenemos una madera O un jaspe Este por ejemplo Miren Este está perforado Encontrar así Piezas perforadas Pues sí Sí se puede Pero no se ven mucho Esta está perforada Este Puede ser un tipo De jade Pero no Específicamente No lo sé Y aquí también Tiene su ranura Aquí está una malaquita Y esta También tiene Su Perforación Una turquesa También de buen tamaño Y que también Tiene su perforación Esta Esta amazonita Tiene un poco De brillo Feldezpato Y también Tiene su perforación Y acá Por ejemplo Pues acá tenemos También un Amatista Unas vetas Y también Tiene su perforación Y tenemos Por ejemplo Esta Me gusta mucho Es una hojita Una hojita De amatista Y Por allí En algún otro lugar Tengo otra hojita Que es de ámbar Está muy bonita Algún día Esperemos Poder tallar Alguna piedrita Quizás Algunas duras No Porque Nuestro Nuestra herramienta Que tenemos Es básica Pero quizás De ámbar Si podríamos Tallar Tallar Alguna hojita Lo que les decía Por ejemplo Al inicio De De las Rodocrocitas Pues esta es una Obsidiana Arcoiris De las cuales Lo que me refería De las rodocrocitas Que en Argentina Pues es el lugar De yacimiento Y por ejemplo Aquí estas obsidianas Pues aquí en México Es donde Donde hay Muchísima obsidiana Estas son negras Lo bonito de estas Es la forma En que las tallaron Un poco ovaladas Ya que casi siempre Ahora son planas Como esto Digamos De esta forma Es como un serpentina Un tipo de jade O le llaman jade Pero en si No es jade Entonces Estas obsidianitas Están muy bonitas Este es como Un ágata Y tenemos Estas ágatas También Ágatas paisaje Que son de Indonesia Está esta 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 Todas estas Son ágatas Paisaje A contraluz Es como se le ven Algunos Algunas transparencias Muy bonitas Y estas son Palma fósil Aquí está Más en bruto Y aquí En este En este En esta tablilla Pues solamente Tengo Este ópalo Tiene unos colores Muy bonitos Fuego muy bonito Ópalo en cantera Y tengo este Que está grande Pero Pues este ópalo Tiene Muy escaso Muy escaso Fuego Creo que aquí En el video Ni siquiera Se alcanza A distinguir Pero tiene aquí Un tono moradito Y aquí Hay unas lajas De lápiz Lázuli De Afganistán De buen tamaño Con estos Unos dijes Muy bonitos Salen Amorfos Digamos Miren Esta está muy bonita Gruesa Hasta Estas incluso Como es Así Estas se pueden Ranurar Nosotros Vamos a hacer un video Donde ranurar Cómo ranurarlas Las que sean Cabujones Estén anchas Se pueden ranurar Vamos a hacer un video También de ello Estas por ejemplo Estas no sé Muy bien Que son Tienen tono De amatista Tienen tono Como de charoita Pero no son Ninguna de ellas No sé si sea Florita Pero Estas las desconozco Como les digo No sé mucho Nomás sé a veces Lo básico Esta por ejemplo Es una taramita O una Turmalina Turmalina Le llaman Escoba de bruja Por la forma que tiene Está bonita Estas son unas Venturinas naturales Venturina verde Las formas Estas formas Me gustan mucho A mí Lo que son donas Lo que son circulares O como esta Este es un Les comentaba Del ojo de tigre Este es un ojo De halcón Miren Aquí tiene tonos azules Está muy bonita Esta pieza Ojo de halcón Esto es como un jadecito Y aquí tenemos Otras más Miren Serpentinas Esta es jaspe dendrita O atán Le llamaban más antes Más amazonitas Cuarzo rosa Otro tema Muy importante Últimamente Que ha salido Es de estas Estas que les decían Piedra luna Pero últimamente Todos dicen Es labradorita blanca Pues ya Aunque hay un video Hay un video Un documental De una persona francesa No sé si lo han visto Ustedes Pero lo pueden buscar Patrick Boyot Y él Menciona Que en un lugar Estas Si son Piedra luna Él Eso menciona ¿Verdad? Allá por Turquía Creo Entonces Pues Ya ahí Pues yo También digo Que son Labradorita blanca Para Para no errar Para no fallar Aquí solamente Tenemos Algunos Amonites Pequeños Una conchita De abulón Conchita Concha De abulón Es concha De mar O de Alguna concha Pues Que tienen Unos tonos Bonitos Aquí tenemos Una Crisocola Que le llaman Turquesa Manzano Y esta Se me pasaba A mencionarles Esta que tenemos Aquí Una Turquesa Cactus Que últimamente He escuchado Que se han Escaseado O que ya No hay Entonces Cuando se Escasean O cuando Deja de haber En la mina Deja de haber Mineral De ese mineral Pues el costo Se eleva En grande Manera Por la escasez Estas son Unas Crisocolas Peruanas Unas Pequeñitas Y aquí Aquí están Estas Estas Me gustan Mucho Se llaman Baby Geodas Acá Son de México De Zacatecas Esta es Muy grande Pero es Ah pero También es Baby Geoda O Mini Geoda Miren Los Ya llegó La basura Miren Los cuarcitos Por dentro Como las de Me iba a decir Como las de Uruguay Pero pues Obviamente Bueno Si las conocen Verdad Pues las de Uruguay Son de Amatistas Estas Son En tonos Blancos Por lo general Miren Los Los Brillos Y aquí Pues ya van Avanzando O van Haciéndose Más Pequeñas Estas Estas Son Pares Esta me Gusta Mucho La Forma Que Tiene Y Pues En Si Este Video Este Video Solamente Fue Para Mostrarles Algunos Nombres De Algunos Minerales Esta es Una Agata Agata Dendrita Estas También Me Gusta Mucho Esta Otra Agata Puede ser Una Agata Musgosa Solo Que Solo Tiene Color Rojo Y Pues En Este Apartado O En Este Video Pues Son Todas Las Piedritas Que Tenemos Ya Subiremos Otros Videos Con Otras Piedritas Esperando Que Le Sea Útil Si Lo Que Les Digo Si Apenas Van Empezando Pues Les Sirve Conocer Algunas Piedritas Les Sirve El Lugar Conocer El Lugar Y Pues El Detalle De Esta Labor De La Artesanía Pues Es Que Uno También Se Dicen A Veces Se En Vicia Comprando Piedritas Entonces Si Ya Tienen Su Aquí Nos Faltaron Estos Que Es Cantera De Opalo Boulder Iba A Decir Si Ya Tienen Ustedes Unas Cuantas Piedritas Y si Se Esfuerzan O si Trabajan Duro En Esta Labor O si Les Gusta Mucho Esta Labor Pues Prepárense Para Tener Muchas Piedritas Y Gastarse El Dinero En Piedritas O O Hacer Trabajan O Hacer Trabajas O Por Otros Minerales Y Así Se Consiguen Estos Son Agatas De Fuego Que No Tienen Mucho Fuego Son Son Acá De México También De Aguascalientes Entonces Pues Aquí Están Estas Poquitas Piedritas Si Les Gusta El Contenido Pues Los Invitamos A Suscribirse Los Invitamos A Darle Un Like Algún Comentario Si Ustedes Saben De Donde Son Algunas Piedras Que He Comentado Que Yo No Sé Saben Sus Nombres O Como Les Llamen En Su País También Puede Ser Déjenlo En Los Comentarios Nos Vemos En Otro Vídeo